Y ese güey que va por el shoulder que se irá cagando que el 18 ese Siempre lo he visto que lo hacen pero los puros cuatritos Y ahora resulta que miré por el retrovisor y vení un 18 Allá va Si pues el vato va decidido a salirse a la rampa pero Pues que más puede pasar se va cagando que Digo porque si se arriesga uno Irse por el shoulder mucho tramo mucho tramo A que vayas a agarrar a que vayas a pinchar una llanta con lo que sea O sea el shoulder el acotamiento está bien cochino Puede haber cualquier tornillo clavo X Pero bueno Pues la hora pico señores aquí en Battle Rush A Luisiana Allá adelante hace rato atrás decía que cuando empezó el tráfico Lo más adelante estaba el primer letrero más adelante Donde empezó el tráfico ahí parado Que había un accidente pero que ya lo habían limpiado Pero a la vez también este pues es la hora pico Son las 4.49 van para las 5 es que es la hora pico Que le buscamos Es la hora pico señores Ahí vamos Ahí vamos Y vamos raza Pues vamos a la hora pico aquí subiendo el Golden Gate El puente aquí del río Missouri ¿El río Missouri? O el río Mississippi Ya no sé ni cuál es aquí El río Mississippi El Mississippi River Y yo todo el tiempo le hago así Dejo que se vayan los camiones Vengo de este carril y Me voy a un solo paso Miren aquí vengo Como a 10, 12 millas por hora En 4 En el cambio 4 de 10 Y porque en esos arrancones Te paras completamente Tanto total y luego te arrancas Si le das un sacón fuerte Puedes sufrir algún lastimamiento Ahí el camión El clutch No sé este La barra cardan X Yo prefiero hacer esto Ya cuando seguro el pollo Ya arriba en lo plano Ya busco la manera de Pum Meterme Al carril bueno Pero mientras prefiero irme aquí Asegurando el pollo A este paso Y no encaramarme A que tener que ser alto total Como los de aquel carril Aquel es el bueno Pero ahorita ya Donde seguro el pollo En lo parejo Ya me cruzo Una chancita a gandallo Órale Oh pues Quien sabe que estar pasando Ahí enfrente patrón Va a valer que eso mire Voy a 5 millas por hora Tráfico vuelta de rueda Crítico señor Crítico Crítico Este colega que andaba haciendo Miren nomás Fue bárbaro Hoy ya salió el peine señores Estaba el pinche colonón Hemos estado el accidente Que bárbaro Que vuelo rosa Pues aquí andamos Buenos días Buenas tardes Ya llegamos el equipo Y Andamos supervisando Lo de la llanta Lo del bolt Que no era de De torque Sino de De llave De allen De punta de allen Y no de torque Aquí está lo La maldad ¿Se acuerdan? El video de antepenúltimo Donde se había encajado Y por acá Y por acá salió Aquí así Lo vayan a jalando rosa El mentado El famoso chubasco Flores Hay un saludo Este El si la tina Si no tira Pues para que Para que la vamos a cambiar Aparte que este remolque Pues es 2022 Y no dirían que no sea 2022 Este Más bien quiero decir Trae El sistema de aire Que va suministrando Aquí a las A las ocho llantas Del remolque En caso de que Empezara a tirar Pues me avisa la alarma El foquito Allá del De la esquina Donde está el foquito Del termo Abajito Ahí me avisaría Si empezara a tirar aire O O en su defecto Se pinchara una llanta ¿Va? Pum Luego me empieza ahí a avisar Como ustedes saben Luego esta llanta Va a aguantar Para ir y venir Y así va a andar Al menos que en una inspección El DOT Se ponga Pila Trucha Y mire El defecto Que se provocó Por el Por el El virlo Es el bowl De Allen Y no de torque Pero ahí anda jalando Rosa Ahí anda jalando No, no, no Aquí no ha pasado nada Ya chequeé el equipo Todo anda al 100 Aquí estamos en ¿Cómo se llama este pueblito? Aquí está enseguida De Dan North Carolina Aquí descargué ayer Ahí ya la tarde Que tenía la cita A las 3, 4 de aquí Y Ah, pues me vine Para acá a cenar Al guapo Me dio Me dio para abajo Y aquí me quedé A dormir Ahorita vamos a ir A levantar el rebote Ir a Hacer Drop la trailer Aquí como uno ahora Y aquí por el 421 Pues bueno Recetamos al rato A ver qué rollo Pues ahí vamos ya Receta Bien tendidos En la cacerola Desechable No se raja Ya vamos aquí Por el highway 421 Hace unas 4 millas Para atrás A Pérez Iba agarrando vuelo A 65 Y Y venían así Como viene ahí Varios Varios muebles Y entre ellos Venía un Un estado Y dije Ay mamacita Y que ver Si no se regresa Si lo notó Y que se va a regresar Pero no Parece que no Y es que el límite Es de 55 Ahí vamos a 60 Entre 55 y 60 Ahí vamos Rosita Vamos a buscar El rebote Aquí por el 421 Hasta el 64 Hasta el entronque Con el 64 Bueno Donde hace la intersección El 64 Ahí está El rebote Nomás De ir a dejar la caja Después de hacer El check in Y que me hablen Más tarde Ya está lista Para ir a agancharla Engancharla Y fuga Fuga pal Para allá Para Houston Yo creo que lleva Tres tiradas Pasadena Houston Houston O Pasadena Houston Y Tómbol Algo así Ahí estamos Al rato Pues señores Ya estamos Aquí en el Circle K Aquí en Siller City Este Y vamos Y vamos A barrer La trailer Pero no vamos A cometer El error Que cometen Los traileros Cochinos Los marranos Miren Como Nomás Le barren Y avientan Todo el mugrero Y aquí Le damos Nosotros Lo que hacemos Es Nos traemos Todo el corte Hasta por ahí Así Lo de aquí Para allá Dejamos una línea Y ahí levantamos A dos manos Con los guantes Y le echamos Aquí en la En la bolsita Que les cuesta Pero bueno Vamos a hacerlo Bueno señores Aquí no pasó Nada Esa basura Se las grabé Hace rato Ya quedó limpia La trailer Ahí quedó El piso limpio Yo traigo Mis cepillos Esos que compré En Walmart Hace muchos meses Bueno pues Desde que empecé Aquí con Con este patrón Lo compré Y dije Ya pues Estas alturas Han desgastado Pero no Pues me acordé Que como que Un poquito batallaba Para llegar hasta Al fondo Y sale más fuerza Pero es que el piso Este remolque Es 2022 Pues el piso Está casi completo Está bien alto Esa es la diferencia Al que traigo yo Ahí quedó Rosa Siempre le pongo El candado allá En la manivela Para cerrar Y atrancar Y atrancar Siempre le pongo El candado Para hacer Las cosas A toda madre Y que no Tener miedo Que alguien Vaya a venir Y me vaya a encerrar Aparte Que el teléfono Siempre lo traigo A la mano En mi bolsa Para una emergencia Pues no lo hablar Al 911 Que es la clave De aquí De Estados Unidos El 911 Emergencia Ahora lo que vamos A hacer es Echarnos un baño Antes de ir A dejar el remolque Como ven aquí Aquí en Sillier City Es el único Truckstab este El Zorco Cape Tiene pompas Para echar diésel Pero no tiene showers No tiene duchas Como ven Allá anda la raza Miren Hay una Hay dos Hay tres pompas Pero no hay duchas Entonces Antes de entregar El remolque Me voy a echar Un baño Este A Ahorita les explico Lo demás Ya se llegó La temporada De echarnos el baño En el remolque Orale Si como les iba Explicando Raza Pues ya se llegó La temporada De echarnos El shower La ducha En el remolque Este Siempre y cuando Estés en un área Donde pues no hay No hay duchas Como ahorita voy a ir A entregar el remolque Más tarde Me lo regresan Entonces Pues no tiene caso Dijera yo Me lo van a entregar Hasta mañana Bien seguro Voy y rento Hotel ¿Verdad? Busco aquí en la internet De lo más barato Y Me voy con el puro Mosco Y voy y rento Hotel Y a gusto ¿No? Pero Ese no es Así no va a ser Entonces Se llegó la temporada De echarnos el shower Raza Ya se pone caliente El verano Ahorita está Ya está Va a subir a 74 El máximo Allá afuera Outside Interperie El calor Entonces Yo por eso cargo Este bote De 5 galones Una para echar Aquí mis cosas Cualquier cosa Desde líquidos Para limpiar las ventanas Que si la soda El envase Y lo meto Mientras lo tiro Que si esto Y que el otro Perfume Es que le echo Aquí el camión Cuando lo limpio Y para que Mal olor Pero para eso Traigo este bote Para estos casos Cuando se ofrece Ahorita Evacuamos todo Y Y pues Ahí hay llaves Siempre en las paredes Hay llaves Del edificio Ahí toda una llave Pero aquí también En las pompas Hay Puedo ir a agarrar agua Los 5 galones Y me voy a bañar A toda madre Antes de ir a entregar El remolque Ahorita Ahí les estamos platicando Pues como les digo Raza Ya se llegó la temporada De echarnos el baño En el remolque Cuando no hay más Miren Ahí tengo ya El low-lack puesto Ahí tengo mi mochila Ahí tengo ya Mi ropa La toalla El champú El vasito Desechable Le quita el bote Mientras le tando El solecito Para que Por si está un poco fresca Que se le dé Se calienta un poco más Mis sandalias Con este jale Vamos a cerrar la puerta Que quede aquí Entreabierta Y con el otro low-lack Si la puerta solita Se va para allá Pues aquí la aganchamos Con este cable La vamos a aganchar Este a que quede así Entreabierta Así no más poquito Así le hago siempre Y cuando Un poquito Hace falta Ponerle el low-lack Para que abra Porque está al revés Se regresa Con un low-lack Ahí lo traigo extra Ahí traigo uno extra Y ya traigo dos Lo pongo aquí Entreabierto Y además aquí Con el cable este El cincho este Le detengo Para que no se abra Pero antes de eso Antes de eso También acá Importante Aquí le pongo El candado Como están viendo Miren Aquí le pongo El candado Para que nadie Me vaya a encerrar Aún así como quiera Traigo el teléfono A la mano Y bien cargado La pila bien cargada Con el candado Y vamos a echarnos Un baño Órale Estamos en puro ring Raza Y esta es la panorámica ¿Qué hubo? Eh Hasta ahí nomás Ya vamos a empezar Aquí tengo el champú Ya pues aquí traigo Todo lo demás Dentro de la Sualla Y aquí está Miren el cablecito Ahí Y Acuérdate La temperatura 72 Va a subir a 74 Bueno vamos a empezar Raza Órale Pues listo Raza Aquí no pasó nada Tamaño que con son Hombre Ahora sí Este Ya eché todo Ya puse a la mano Aquí las cosas Yo ahorita Estando adentro De la cabina Me desvisto Y traigo un cartón Macizo Para secarme Donde debo secarme El chimuelo Allá por el pelotón De soldados Los pies Los dedos Sobre los dedos De los piedras Y Y aquí no pasó nada Tal vez sea un poquito Más incómodo Que un shower Pero cuando no hay más Pues así le hago yo Raza Miren es el agua Que me quedó Ahí me quedó Un poquito Pero aquí no pasó nada Órale Ahí estamos un rato Pues como les iba diciendo Raza Este Sobre el shower Cuando es necesario En el remolque Y que dije Ahorita voy a ir Para adentro de la cabina Y me voy a secar Completamente Mis partes Lo que es el Cool Ey El pelotón de soldado Y los pies Digo El que trae El invertidor De dos mil Tres mil Wats Ya integrado Pues no se la quiebra Usa la secadora Aquí mismo La conecto A la secadora Y Te secas Todo lo que debes Secarte Pero cuando no traes Invertidor Como yo no traigo Invertidor Nunca me ha gustado Traer Aquí traigo Mi secadora Manual Miren Me desvisto Así en puro rin Y me empiezo a echar airecito Por aquí Por allá Y más allá Y luego los pies Ya cuando me seco Bien seco Para prevenir El pie atleta Y que dicen Que las patas Aéreas Este Yo traigo En este depósito Como les dije Así En un video Muy lejos Para atrás Yo le echo Una botella De alcohol Le echo Una botella De agua oxigenada Y le echo Una cantidad De la misma botella De estas De 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 vinagre A este depósito Y lo lleno Lo lleno hasta arriba O hasta donde caiga Por aquí Y ya cada que lo voy a usar Le hago shake Lo 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 sacudo Lo sacudo Para que se mezcle bien Y luego ya Ya cuando también seco Los pies Me echo Entre los dedos Y luego acá abajo El talón Todo Abajo el talón Y luego después Otra vez espero Que se me secan los pies Pero no Para no esperarme tanto Me vuelvo a secar Con mi Secadora manual Y ahora es que están secos Ya me los pongo Para prevenir Cualquier pie atleta O mal olor Que dicen que patas Aéreas Yo nunca he padecido Patas aéreas Pero Esta mezcla Que les digo Este Yo este depósito Lo uso Este Este es para Planchar la ropa En el camino Así nomás le echas Spray Y se plancha algo Desarrugar la ropa Resarrugarla Este Y ahí tenía El depósito este Y pues ahí Mierlo lo che Para que spraye Y así raza Bueno Pues vamos a ir a dejar El remolque Arrasa ya De una vez Ya Para venir después A modular servilleta Ahí vamos Ahí estamos contando Pues ya hicimos El check in Ya vamos a A hacer drop La trailer No sé si les he explicado Aquí cuando entra uno Se para ahí en la orilla Te vas a la oficina Haces el check in Te piden el pick up number Luego se los das Y luego dicen que llegues Llenes el curriculum Y pues el curriculum Nomás es Que pongas tu nombre En molde Número de compañía Número de compañía Número de trailer Tractor El pick up number La fecha Que estás dejando la trailer Y la hora Que estás llegando Arribando Este Ahí donde dice Que si va a ser Live Live Drop En hook Pues yo le pongo Este Drop Nomás Pero no Dijo la gringa Que no es necesario Que no le pusiera nada Bueno Y Este Y lo ya Ya que se confirma Todo Ya Te vienes a hacer La drop La trailer Y ya Bapteo Ya sea que te quedas Allá afuera Con el puro mosco Enfrente De donde se las lleva La chiva Para cargarlas O te vas Allá al pueblo Al walmart A un restaurante Ahí eso ya es personal Así es raza Si Tocante Al chagüe raza Cuando no hay más Este Pues yo prefiero Bañarme en el cajón Así como ya les expliqué Atrasito del video Prefiero Bañarme en el cajón Con todos Esos Pequeños Detalles Que les dije Y seguridad A traerlo bien Gediondo Bueno No traerlo Gediondo Porque Este Primeramente Hay que tratar De bañarse Todos los días Y más ahorita En el calorón Y cuando por una Por otra razón Las prisas O no hay El lugar No se presta No te puedes bañar Todos los días Por eso hay que cargar Baby wipes Los baby wipes Por los que usan Para los niños Pasear los niños Cuando se ensucian Este Vas a tirar el soquete En las últimas pasadas Te la das con baby wipes O si no también Cuando vas a entrar A la taza Al toilet Pues agarras un montón De servilletas O papel Que se yo Y las mojas Y haces lo mismo Como si fuera Baby wipes Y de esa manera Ni vas a andar Gediondeando El asiento Donde manejas Por horas Ni lo vas a traer Gediondo Ni el pantalón Gediondo Ni nada Que no andes saciado Por X razón Ya es otra cosa Pero que vayas a andar Gediondo De allá del chimuelo Por esa razón No Manteniéndolo limpio Aunque no te bañas Un día o dos Máximo tres ¿Verdad? Por X razón Pero Este Nomás con que lo traigan Bien aseado Ya sea con agua Con papel Al final Que te des el pazono Con baby wipes Y todo anda bien tranquilo Desde que no andes Apestando el asiento Ni el pantalón Ni nada Pero si te puedes bañar Todos los días Mejor Y de esta manera Como lo hice yo En la temporada de calor Yo prefiero Bañarme así De esa manera Por eso hago lo que hago Y traigo el bote De cinco galones Andar Todo incómodo Sudado Y todo Porque pues Del chicloso Pues ya Lo que les mencioné Pero aún así Pues andas Pegajoso Incómodo De los sobacos De esto y lo otro Aunque yo no soy De humor fuerte Como tanta gente Pero Ni tampoco estoy gordo Siempre sea lo delgado Pero yo prefiero Haciarme de esa manera Cuando no hay más De otra manera Pues me hospede un hotel De un día para otro Si estoy bien seguro Y que porque no hay Trackstab Que tenga showers De lo contrario Pues en el Trackstab Verdad Si este Porque muchas de las veces Este El hecho de que no lo traiga Saciado Ya el chicloso Pues en vez Este pica Para empezar Hay que hablar Con la verdad Los residuos De excremento Te queman Allá en el chicloso Por eso mismo Hay que hacer Lo que hay que hacer Con lo que ya les mencioné Para que lo traigas Bien asiado Aunque no te puedas Bañar ese día Al día siguiente Es un ejemplo Y ya lo que Ya lo que mencioné Otra que muchas de las veces Que porque te pica El chicloso A lo mejor No es ni porque Simplemente lo traes Saciado Porque haces Lo que ya les dije Pero te pica el chicloso Bueno ya esos son Otros problemas Pues ya estamos aquí En el guapo raza Y pues en conclusión Pues hay que traerlo Bien asiado Pues no nomás El chicloso El cuerpo Pero pues si no se puede Pues aunque sea el chicloso Bien asiadito Con lo que ya se mencionó Para no ser Tan largo el video Este Porque luego dicen Ah que los traileros Siempre andan bien chiclosos Pues si Pues anda chicloso El que quiere El que es huevón Por dejado Este No hay tantos detalles Pero no 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 Vale más no No entra en detalles De que si El troquero jolano Que el sultano Que una vez me encontré Uno en tal De track zap Que fue la nomás Donde pasó Uff No 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 hay que entrar en detalles Al buen entendedor Pocas palabras Pues si raza Este Ya dejamos el cajón Como miraron Y Vamos aquí Al guafito Hacer tiempo A ver que Aquí hay mucho Donde comer Ahí en el restaurante Aquí Aquí tu Walmart Ahí para Ahí cruzando Ahí el puente Ahí corre El highway 421 Pues no me bajé Y luego ya En la luz De ir para la izquierda Y el que cruza Acá por arriba Es el 64 Ahí de aquel lado En la contra esquina Aquí en diagonal De aquel lado Ahí está el Walmart Ahí hay mucha galería De muchas cosas Y entre ellas Ahí hay un restaurante Latino Mexicano Ahí va a ver Un restaurante latino Aquí Allá en la bodega En la bodega Donde salí Y voltear la derecha Para luego agarrarse Este de 4 Y volver a voltear La derecha Para acá Donde estoy Ahí de la bodega Donde dice Habla Trae Haber salido Para la izquierda Como a media milla Y a mano derecha Ahí está un restaurante Y en contra esquina Está otro Allí almorzado Está chido El asunto También No hay mucho Donde Aquí Donde Echarse una botana Y Pues yo como quiera Aquí En la hilera Traigo también Mis Mis cositas Hay para también Ayudarle Al bolsillo A la carretera A que no se A que no se quede Solita Ayudarle Como quiera Con la despensa Que yo traigo Pero bueno Reza Pues es Este Son partes De la vida Cotidiana De un trailero De lo que Lo que ya estuve Platicando Durante el video Y no quiero Que se haga muy largo En conclusión Anda Gedeón No anda Cochino El trailero Porque el quiere Porque soluciones Como lo dicen Para todo Hay solución Menos Para la que ya saben Para la calaca Eh Pues vamos a dejar Hasta aquí el video Rosa Ahí estamos En el próximo Como quiera Ahí Cordiales Para todos En general Es parte De la rutina De las vivencias Del trailero Por acá En el camino Pero bueno Al buen Entendedor Pocas palabras El que quiera Andar limpio Puede Y el que no Anda limpio Es por Pues porque Ya saben Por Ay Por Marranosky Ahora le recetamos Buenas tardes Y buenas noches Hasta el próximo No ¡Gracias!